La ciudad quedó sola La ciudad quedó sola A bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea y bajo la coordinación de las autoridades de tránsito, la Cámara de Canal 11, la Señal de la Nación, percibió que durante este día, el tráfico vehicular sobre las principales salidas de Tegucigalpa y Comayabuela se comportaba de manera regular. En este momento es regular y ustedes pudieron haber visto en el sobrevolar lo que hicimos en las principales salidas de la ciudad capital, los operativos están permanentes, el flujo es regular, creemos que se va a incrementar en horas de la tarde. Al sobrevolar el sur de la ciudad también se captó la imagen lamentable de varios incendios forestales de grandes proporciones y la huella que dejaron entre la floresta, los que ya fueron provocados por la mano criminal de ciertos hondureños con el fin de justificar cortes masivos de madera. Para 11 Noticias, Alex Espinal. Y las terminales de buses se han visto colmadas por viajeros que han decidido desde hoy salir a diferentes puntos del país a disfrutar del feriado de Semana Santa. De a poco los ciudadanos abandonan la capital de la república, pero este miércoles las terminales de autobuses que cubren rutas a diferentes puntos del país han permanecido abarrotadas de pasajeros quienes buscan pasar esta temporada en familia. Sí, dejamos un rato de la familia, Bolancho. ¿A pasarla en familia? Sí, en familia. Los conductores de buses que durante el fin de semana reportaban la escasa afluencia de personas, este día han tenido que duplicar sus turnos debido a la demanda de transporte. Desde la mañana empezamos, cuatro de la mañana, adelante. La policía también hace su labor dando seguridad a los pasajeros e instece a las unidades de transporte antes de su salida para verificar que las mismas no vayan sobrecargadas. Este miércoles se hizo sentir el ambiente de vacaciones en las distintas terminales de buses de la capital. Según los conductores de buses, el flujo de personas se mantuvo desde horas de la madrugada. Para Once Noticias, Víctor Valladares. La policía y los bomberos sugieren importantes medidas de seguridad para proteger su vivienda y la vida de sus seres más queridos. El cuerpo de bomberos reiteró una serie de medidas a la ciudadanía antes de salir de sus hogares para evitar incendios residenciales. Según los apagos fuegos, el calor de la temporada propicia las conflagraciones. Así lo evidencian las estadísticas manejadas por esa entidad. Sí, porque pueden haber recalentamientos en las líneas y esto nos puede producir un incendio. Eso ha sido la mayoría de los problemas que han tenido más que todo en las viviendas familiares. En cuanto a la seguridad para guardar los bienes en las diversas colonias, las autoridades de investigación aconsejan notificar a los vecinos. Bueno, básicamente que dentro del plan de seguridad está contemplado los patrullajes en los diferentes barrios y colonias, en las zonas residenciales, en las colonias populares. En caso de emergencias por incendios, la línea telefónica es el 198 y para denuncias de robo o algún otro acto violento, el número de emergencia es el 199. Sin embargo, también se advirtió que el uso de los números de emergencia no deben ser objeto de bromas porque se impide la atención cuando se trata de falsas alarmas. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y desde el sábado a hoy, miércoles de Semana Santa, se reportan 21 personas muertas por diferentes causas y la principal por los accidentes automovilísticos. Bien, gracias compañeros de 11 Noticias y televidentes de La Señal de la Nación. Estoy con Jeffrey, que es el vocero de la Cruz Roja, aquí en Conapra. Bien, más o menos el recuento, Jeffrey, de los muertos que llevamos, fallecidos que llevamos hasta el momento por esta... Bueno, en este periodo de Semana Santa, ¿cuántos llevamos hasta el momento confirmados? Sí, buenas tardes. Tenemos un total de 21 fallecidos, los cuales la mayoría son por accidentes automovilísticos. Tenemos cuatro por inmersión, por ahogamiento y tres por muentes violentas, ya que fueron miembros de una familia en Comayagua los que se quitaron la vida. Al parecer ellos eran familiares, teníamos este entendido, y por una herencia, una herencia se pelearon y ellos y hubo varios muertos. Eran problemas familiares ya de tiempo atrás, ellos se encontraron, bebieron, se acordaron del acontecer que habían tenido en tiempo atrás y se quitaron la vida. Muertos por inmersión, ¿me repite cuántos llevamos? Cuatro, cuatro por inmersión, ya son tres menores de edad y uno de mayor edad, de 44 años. ¿Accidentes de tránsito reportados? Catorce, catorce en todo el país. ¿Alrededor de todo el país? En todo el país, sí, toda la información que nosotros poseemos es de todo el país. Correcto. Bien, compañeros, este es el informe preliminar que tiene por el momento, lo que tiene por el momento con APRA en cuanto a los fallecidos, ya suman 21 según confirma Jeffrey Barahona y además de 14 accidentes de tránsito. Este es el informe que tenemos por el momento, pero vamos a ampliar acerca de esta nota en las próximas entregas de 11 noticias. Por el momento volvemos a los estudios de la señal de la nación. La tripulación estadounidense de un barco asaltado por piratas frente a las costas de Somalia ha retomado el control del navío, pero el incidente continúa, dijo un funcionario de defensa bajo el anonimato. El presidente de la República de Paraguay, Fernando Armido Lugo, fue denunciado por una mujer ante un juzgado de la niñez y la adolescencia, presuntamente por negarse a reconocer legalmente a un hijo de dos años de edad. El cadáver de un soldado del ejército estadounidense llamado Israel Candelaria Mejías, llegó a la base de la Fuerza Aérea en Doger. Mejía de 28 años y originario de San Lorenzo, Puerto Rico, murió al estallar un artefacto explosivo improvisado en Irak donde prestaba servicio. La policía de Medellín confirmó que la guerra entre bandas de narcotraficantes ha dejado cerca de 30 muertos en los últimos cuatro días. Ante el aumento de la violencia en Bogotá, enviará a unos 300 agentes a esa ciudad para unirse a otros 12.000 efectivos que trabajan ya en el refuerzo de la seguridad. Las autoridades sospechan que una de las razones de la guerra es por el control del tráfico de drogas. Para 11 Noticias, Lelia Carca. Retomando las informaciones nacionales en 11 Noticias, el consumo del alcohol se incrementa para las vacaciones de verano, según el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco Dependencia. Según datos del IADFA, en esta época de Semana Santa se consumen más de 13 millones de botellas de licor, 294.000 cervezas y más de 200.000 cajetillas de cigarrillos. Esto deriva en accidentes automovilísticos donde hay centenares de lesionados y hasta fallecidos. La producción acumulada fue de 294.958.000 botellas de 12 onzas y 13.883.000 litros de licor y aguardiente. También 307.108.000 cajetillas de 20 cigarrillos. Según los funcionarios del IADFA, en esta época son muchos los jóvenes que se inician en los vicios de los que se vuelven esclavos para siempre. Los jóvenes en los estudios que ha realizado el IADFA son los padres, en primer lugar, que inducen a los jóvenes a consumir, inducen al joven a que fume tabaco cuando le piden que enciende el cigarrillo, cuando le piden que pueda departir con su padre o que lo ayude a los invitados. A criterio de algunos líderes de la Iglesia Católica, es lamentable que en esta época que debe servir para agradecer al Salvador del Mundo, se ocupe para dar rienda suelta a frutos de la carne. Es la consecuencia de un deterioro familiar que ha habido, deterioro en la valoración que tenemos de nuestras mismas virtudes y la pérdida de valores que hay en muchas personas y que es el alejamiento que hemos tenido de Dios. Para los sectores religiosos no se puede concebir la idea de que en una época de meditación espiritual y entrega al Creador, se use para fines totalmente alejados del propósito original. Para Once Noticias, Giovanni Villalobos. ¡Gracias!